Joamilia de maestría social, saludos cordiales nuevamente desde algún lugar del mundo, su querido servidor Álvaro Stael y Adolfo Amán. El día de hoy hemos traído al tema, hemos traído a la mesa un tema muy interesante que en Ecuador se está haciendo muy viral. Se trata del caso de Yulisa Astudillo, un caso que se ha hecho muy viral aquí en nuestro país, en nuestra ciudad y prácticamente, para hacerlo corto para aquellos que no saben, se trata de una chica que fue a un nightclub donde habían bailarines masculinos. Y en este nightclub ella salió al frente de todas, salió a la trima y fue parte del show. En esta parte del show practicó sexo oral a quien era el bailarín. Ha recibido muchas críticas en redes sociales, ha recibido mucho hate en las redes sociales y ha dado mucho de qué hablar honestamente. Básicamente hoy en maestría social vamos a dar nuestro punto de vista de la forma más imparcial posible y desde la forma, o más bien desde la perspectiva de la psicología, habilidades sociales. ¿Ok? Eber, ¿tú qué piensas de este caso? Señores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Permítanme saludarlos. Y a la vez comunicarles lo siguiente. Yo tanto como individuo fuera del perfil psicológico, tengo moral, tengo valores inculcados por parte de mi familia, por parte de la sociedad también impuestos, o programados para tenerlos, y demás. Tengo un comportamiento que está a la expectativa de ser juzgado por los demás. Sin embargo, yo en lo personal, en maestría social, en lo personal, manejamos una conducta en donde no nos dejamos influenciar por los comentarios externos. Sin embargo, eso no quita ni menosprecia que una persona común y corriente que no está metida en la industria de las habilidades sociales y el desarrollo personal no se sienta expuesta y no vea su personalidad afectada en base a lo que la gente cree que realmente es o supone en base a un simple acto limitado. Tengamos en cuenta de lo que sucedió con Yulissa fue un acto limitado. No podemos juzgar a una persona por un solo o dos comportamientos. ¿Por qué? Eso solamente habla de las carencias que posiblemente tengas tú como espectador porque tú tampoco posiblemente no estés libre de pecado. ¿Comprendes? Es muy importante nosotros entender y ser lo suficientemente valientes para admitir que todos pecamos, todos cometemos errores, solamente que cada uno lo hace a su manera. ¿Qué más tienes que aportar tú? Igual tengo mucho que hablar igual. Recuerdo una frase que escuché cuando estuve en un seminario, no recuerdo exactamente de quién, y esta frase decía todos los seres humanos tenemos algo de lo que nos avergonzamos o no nos gustaría que la gente sepa. Todos tenemos un secreto profundo que si es revelado prácticamente destruiría todo aquello que creemos ser. ¿Ya? Son secretos personales, secretos que mantenemos. En el caso de Yulissa, veo que se manejan también factores culturales. Básicamente el factor cultural es la presión de un pueblo, la presión de la gran mayoría de personas que no logramos aguantar o tolerar este tipo de acontecimientos. Más bien considero que se ha manejado mucho el morbo. Si nos ponemos a ver culturas como la europea o incluso Estados Unidos, yo observando varios videoblogs, etcétera, puedo ver que hay nightclubs en donde el desnudo, en donde la expresión sexual, la expresión corporal, es incluso vista como arte. No estoy justificando el hecho de Yulissa, y tampoco estoy diciendo que haya sido arte, pero cada quien con su percepción. Quizás si pasaba en otro contexto, como en Estados Unidos, o otro contexto como Europa, quizás no tenía la misma repercusión, quizás la gente lo ignoraba, porque tan solo es parte de algo que forma unión de una cultura. Ya, pienso que esta sociedad presionó este hecho, lo sensacionalizó, y el morbo que se maneja es mucho. Hay gente que está disfrutando de compartir los videos, que lo comparte bastante. Ni siquiera nuestros videos lo comparten tanto como ese video de Yulissa. Pero es sorprendente, incluso es sorprendente, cómo se comparte bastante este contenido, que realmente debe ser respetado, y respetado desde la cultura de que cada quien es libre de hacer lo que quiera hacer. Eso, más bien veo bastante represión femenina, a partir de este hecho siento que va a haber bastante represión femenina. Somos personas sexuales, y te apuesto que muchas de aquellas mujeres morían por estar al frente aquella noche. Muchas de las mujeres que lo observaron, se les hizo, disculpen la expresión, se les hizo una fantasía, iba a decir otra cosa, pero por hacer friendly friendly no lo digo, se les hicieron muchas fantasías de acuerdo a ese hecho. Más bien, creo que este hecho va a reprimir mucho al sexo femenino. Ever. Algo importante que destacar, y señores, considerando que tenemos una comunidad nosotros aquí detrás, incluso los que nos están grabando también, son parte de nuestra empresa, maestría social, seamos sinceros, ¿tienes tiempo amigo mío para compartir un video que todo el mundo está compartiendo? Álvaro, yo realmente no creo que tenga tiempo para estar compartiendo ese tipo de información, yo creo que Álvaro deberá estar ocupado trabajando o haciendo algo productivo por la sociedad. Ni siquiera lo sabía, me lo pensaron. ¿Tú crees que Everpata va a estar teniendo tiempo para estar preguntándole a alguien? Oye, pásame ese video desesperadamente. Y amigo, no se trata de que seamos super empresarios o gente super ocupada, ejecutivos, ni nada por el estilo, es simplemente que somos personas que hacemos que cada día valga la pena. ¿Y tú crees que cada día va a valer la pena si te pones a compartir contenido que realmente no produce nada para la sociedad? ¿Crees que por compartir a alguien teniendo un sexo oral te vas a sentir más importante? ¿Vas a ser más increíble? Nosotros en psicología sabemos muy bien por qué compartes esa información. Y me gustaría revelártelo ahora mismo. ¿Sabes por qué compartes esa información? Por tu necesidad de aprobación. ¿Te gusta saber y te gusta llenarte el ego y enaltecerte sintiéndote el único que pudo descubrir ese video? Amigo mío, tú no has descubierto América. Probablemente lo único que has descubierto es que eres una persona con un estilo de vida precario, un estilo de vida precario, que no te permite tener experiencias increíbles y por eso tienes tiempo para hacer tantas cosas que realmente no tienen nada de productiva, sinceramente. Adicional a aquello, tengo otra cosa más que quiera contar, pero le permito la palabra a Álvaro que sé que quiere mencionar algo. Yulissa Montero sigue siendo un ser humano. Yulissa Montero. Yulissa Estudillo, disculpadme. Sigue siendo un ser humano, sigue siendo una persona que tiene sus cualidades y defectos como cualquier otra. El tiempo pasará, las personas olvidaremos esto, como hemos olvidado varias cosas que se hicieron tendencia en nuestro país. Ella seguirá con su vida, normal, como toda persona. Quizás jugada, quizás con una marca difícil de borrar, pero yo creo que debemos respetar su individualidad como persona. Ella quizás ahora está disfrutando un momento en cuanto a nuevas propuestas, en cuanto a nuevas opciones laborales y pienso que nos deja una lección. Está sacando el jugo a algo malo que le pasó. Le está dando vuelta la tortilla, Ever. Le está dando vuelta la tortilla mediante la gente la sigue haciendo famosa. Pues ella tendrá sus razones. Y eso, eso, señores. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir conociendo nuevas perspectivas, debatiendo, maestría social va a seguir compartiendo contenido de alto valor para ti, para que tú seas esa persona que vive y cuenta experiencias en su día a día. Y me gustaría en su punto conocer la opinión de Yulissa, me gustaría en su punto incluso poder entrevistarla, conocer qué piensa. ¿Cómo le ha llegado a esta situación? Me gustaría ver su perspectiva, honestamente. Ya que se habla del tema, pues me gustaría conocerla. En cuanto a eso, no recomiendo compartir los videos, no recomiendo seguir con este morbo. Y eso, señores. Dejen sus comentarios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan acerca de lo que pasó? ¿Cuál es su punto de vista de cada uno de ustedes? Dejen sus likes si les gustó nuestra opinión. ¿Qué es aquello que agregarían? Bueno, estamos muy contentos de que ustedes estén aquí presentes. Y eso fue todo por parte mía. Me pueden encontrar en redes como albar.msalvarov msalvarov Y eso fue todo conmigo. Ever. Señores, yo quería darles el último mensaje. Y es que realmente quiero que aprendamos a respetar y a respetarnos. Sí, es cierto. Ella cometió una acción que probablemente sea inadecuada para unos, adecuada para otros. Es muy relativo. Cada uno tiene su propia apreciación. Pero si hay algo muy importante a destacar es que cada uno lleva su propia vida. Y hagámonos responsables sobre aquello. Y es sobre esto lo que quiero hacer hincapié. Señores, esto ya sucedió, ya ocurrió, ya se dio. Ella tendrá ahora que asumir las consecuencias en caso de que las esté asumiendo como ella desea llevarlas. Es su interpretación y yo respeto su vida como Álvaro la respeta. Somos personas que estamos imparciales frente a la institución. Sin embargo, sí quiero acotar algo importante en cuanto a la responsabilidad. Hagámonos responsables al 100% de nuestras acciones. Si yo ahora mismo estoy compartiendo esta información y me puede caer una denuncia o una demanda que sé que no lo va a hacer porque no estoy emitiendo nada fuera de que no sea el profesionalismo como tal en los términos que estoy mencionando, yo lo asumiré. Yo lo asumiré. Y si alguien comete una acción y sabe lo que va a pasar, debe asumirlo. Aprende a responsabilizarte de todo lo que haces. Si hoy no leíste el libro que sabías que debías haber leído para aumentar tu nivel de conciencia, es tu responsabilidad. Luego no te quejes ni culpes al gobierno de que no fuiste exitoso. Si hoy prefieres salir a divertirte en vez de estar trabajando que sabes que deberías estar trabajando, tampoco no culpes a nadie, no culpes a tu empleador. ¿Me entiendes? No culpes, asume. Reflexión del día. No culpes, asume. Simplemente eso, señores. Como lo ha dicho Álvaro Steyl, un gusto para nosotros. Deja tu like si realmente has sentido esa resonancia en cuanto a las palabras que hemos emitido a nivel imparcial y te invitamos a que también seas más imparcial en ciertas posturas cuando veas que puedes poner en peligro la responsabilidad que tienen las otras personas de cargar con la idea de cómo lo ven. Así que aprendamos a respetar, aprendamos a entender esas diferencias y sobre todo aceptemos que cada persona lleva su vida como guste. Simplemente, señores, recuerda que puedes seguirme en Instagram arroba maestría social mi cuenta personal también arroba everpata la cuenta de los socios también te la vamos a dejar aquí justamente debajo en la descripción. Comenta, por favor. Creo que deberíamos aprovechar también para agradecer que ya estamos cerca del 1K, ¿no? Señores, estamos cerca del 1K. Nos estamos riendo y burlando un poco, sonriendo, porque detrás de nosotros hay un equipo de postproducción, bueno, de producción, de preproducción bastante agresivo. Tenemos un trípode humano que la está rompiendo. Nuestro camarógrafo está que se muere de la risa. Pero, señores, esto es lo importante, asumir las cosas y disfrutar el momento. Así que simplemente eso, ya el video se está empezando a ir del tono. Nos vemos, familia. Bendiciones.